Hola chicas, espero que estén súper bien, el día de hoy les traigo un tutorial de estos ojos que ustedes ven acá Este está 100% inspirado en mi video de rutina de rostro que te lo voy a poner por acá En ese look que está allí, a muchos de ustedes les gustó y me lo pidieron Y sí, es esencialmente lo mismo, este es como que el hermanito mayor Porque este siento yo que está un poquitín más ahumado, un poquitín más oscuro Quería mostrar en verde, y bien, solo para que vean que ustedes pueden utilizar cualquier color Yo siento que con ese pop de dorado en el centro simplemente cualquier color va Ya lo hice morado en ese video, en esta ocasión estoy utilizando verde Ustedes pueden usar rojo, pueden utilizar café, negro, azul El color que se les cruce por la cabeza básicamente creo que quedaría bien En esta ocasión la estrella de este look es este pigmento de Sugar Peel, es el Goldilocks Yo lo compré en la página oficial de Sugar Peel Y yo pedí dos pensando que serían pequeños, de bruta, no averigué bien Pero viene uno extra, no ha llegado aún al país, pero sí viene uno extra De hecho los pedí juntos, pero Sugar Peel cometió un error con mi pedido Y no lo envió al mismo tiempo que este Pero lo comunicamos con ellos y ya mandaron nuevamente el otro Así que si alguna están aquí en Honduras y está interesada en obtener este pigmento de Sugar Peel Llamado Goldilocks, es hermosísimo Pues sí, solo me contactan en la página facebook.com pleca Our Makeup Crush Y sí, bien, no hablo más, mil gracias por ver y empecemos con el tutorial Hola gente sexy, hoy les vengo a decir cómo hice esta locura en mis ojos Empecé con una base para sombras verde Este es un jumbo de LA Color llamado Lime Lo coloco en el párpado móvil y difumino Y con una mezcla de Faint y Naked 2 en el arco de mi ojo Ahí bien amigable Con una brocha para difuminar Ahora un poco de bronceador, solo porque esa mezcla me pareció muy fría Y quería darle un poco más de calidez Ustedes pueden utilizar cualquier café que tenga una tonalidad así como naranja Les servirá Ahora con esta sombra hermosa de Clean Color Se llama Moss Es súper súper bonita, me encanta La coloco en la esquina interna y externa del párpado En el tercio interno y externo El tercio del centro lo dejan vacío porque vamos a estar poniendo otro color Y sí, lo uno en el arco y tomo otra brocha que es peludita Pero no es para difuminar, es para colocar sombras pero sí es peludita Y uno de estos dos colores ¿Verdad? Porque sí Ahora voy a humedecer mi pincel Esto es una mezcla de agua de rosas y gliterina Y voy a tomar esa cosa deliciosa y hermosa, perfecta, llamada Goldil No sé por qué estaban fumando cuando la crearon Pero es demasiado, demasiado, demasiado feliz Y ahora voy a utilizar un color negro de la Naked Basics llamado Crave Que es el negro más pigmentado que conozco Y ya tendré no decir ese tipo de frases en público Y lo unen Al igual que el verde Anterior Solo quiero que se vea ahumado y oscuro y Sí, esas cosas amigables con los ojos ahumados Y ahora nuevamente voy con el verde porque no quiero que se vea negro Simplemente quiero que se vea un verde muy muy oscuro Nuevamente con la sombra de Clean Color Esas cosas son demasiado bonitas Y ahora voy a delinear mis ojos Voy a hacer una línea de gatito como de costumbre Y con delineador negro también voy a colocar en mi línea de agua Y nuevamente voy a ahumar esa área Y hay alguien distorsionándome el audio, por Dios Y quiero que se fijen en esa forma del delineado que hice Es totalmente opcional A mí me gustan, porque me gusta el drama y esas cosas dramáticas Y sí Ilumina el hueso de sus cejas con el color que gusten Y mi blush Blush Sabrá Dios que blush es Y ese labial que es tan barato que ni siquiera creo que lo pueda conseguir nuevamente Este es un labial descontinuado de NYX que se llama Sparkling Apricot Y ese es un encantador bronzer que conseguí Y ese es el look final Espero les guste Pueden cambiar lo que ustedes gusten Lo que ustedes quieran Bye Bye ¡Suscríbete!